Pa' otro lado De un alito de lágrima Y me resulta grato saber toda la verdad No me despido ni siquiera anuncio Que ahorita me iré Pa' otro lado Pa' otro lado Allá donde no puedas beber Ni polvo quedará en mi rastro Seguro que ya no me quedo Y me iré pa' otro lado Al margen de mis sentimientos No doy atrás un solo paso Te juro que ya no me quedo Pa' que tú mataste mi corazón Pa' que tú mataste mi corazón Pa' que tú mataste mi corazón No tiene caso darte un alito de lágrima No tiene caso darte un alito de lágrima Y me resulta grato saber toda la verdad Yo no me quedo Pa' que tú mataste mi corazón Uey, y ya no quiero verte cerca Uey, lo que me importa es que reviva Solo cortí la tía Oye, tú mataste mi corazón Ya no hay remedio que impida Que se desangre la herida Tú lo mataste Y tú mataste mi corazón Y tú mataste mi corazón Mujer Con sufrimiento Lo que más quería Música 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 Tú mataste mi corazón Mujer Con sufrimiento Con dar Todo desprecio Mataste lo que más quería Tú mataste mi corazón Viriendo Mis sentimientos Dejando Todos recuerdos Mataste lo que más quería Mataste Lo que era bello Mi corazón Lo que era tierno Mi corazón Ay, ay, lo que yo más quería Mataste De un solo golpe Mi corazón Sin más ni menos Mi corazón Mataste lo que más quería Porque tú mataste mi corazón Música 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 Música